¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y hoy les voy a enseñar esta colección de Lalauxis. Por aquí están las princesas bailarinas, las haditas, las sirenas, sus mascotas, el placer y su barquito, que salieron en el año 2013 cuando se estrenó la película de Lalauxis, Un Cuento Mágico. Esta película cuenta la historia de un tipo especial de Lalauxis que viven en un archipiélago ubicado tras una puerta escondida de Lalauxilandia y en este lugar las princesas bailarinas, las hadas y las sirenas deberán ingeniárselas para resolver un problema y al final poder tener su fiesta de té. Aquí tengo a las cuatro princesas bailarinas que salen en la película y por aquí está la princesa Anish, que ella es la organizadora de la fiesta de té y también aquí están sus otras amigas, que es la princesa Nutmeg, la princesa Juniper y la princesa Saffron. Y estas muñequitas vienen en esta cajita, que es una cajita reutilizable y tiene forma como de libro, por aquí tiene como si fueran sus hojas, de este lado dice princesa Anish volumen 1, número 1 y por la parte de atrás tiene características de la princesa y las demás princesas que hay para coleccionar. Y para sacarla de la caja, de este lado tiene como una cerradura donde entra la llave, la levantamos y la abrimos, la cajita aquí tiene su fondo y para sacar a la muñequita la sacamos. La muñequita es así pequeñita, igual que las otras Lalaluxis normales, pero está muy detallada, tiene colores muy vivos, por aquí tiene su corona, su vestido, sus mallas y de accesorios trae su cetro con una corona, su mascota y aquí tiene dos accesorios, que aquí es un espejito y una cajita. Y por aquí tenemos las otras princesas, que también vienen con su mascota, su cetro, que aquí tiene una dona, aquí tiene dos accesorios, que es como una cajita de leche y un honguito, esto es de la princesa Notme, por aquí de la princesa Juniper, ella viene también con su cetro, que es como un pincel y su mascota que es un conejito y trae dos accesorios, que es una canastita con estambre y un costurero en forma de corazón y por aquí tengo a la princesa Zafron, que trae su mascota, que es un ratón, su cetro con un corazón y su jarrita de té y su tacita y todos los accesorios de estas muñequitas son muy chiquitos, pero están muy detallados y muy coloridos. Aquí tengo las haritas que salen en la película y vienen en esta cajita, que es más larga que la caja donde vienen las princesas y también es una cajita reutilizable que tiene forma de libro y aquí es como si fueran sus hojas y de este lado dice el nombre de las haritas que vienen en la caja, que aquí son Fairy Fern, Fairy Lilac, Fairy Tulip, dice que es el número uno, el número uno y por la parte de atrás aquí tiene un pequeño resumen de lo que se trata de la película y las imágenes de las demás haritas que hay para coleccionar y para abrir el paquete igual es por esta parte, que aquí es como si fuera la cerradura donde va la llave y por aquí están las haritas, se le puede quitar y poner sus alas y aquí están los accesorios que trae, trae un pastel, una jarrita y una tacita y aquí viene otra harita dentro de una fresa y en el otro paquete están las otras tres haritas, que también son igual de pequeñitas, viene esta como en un cacahuatito y de accesorios trae sus galletas, su parrita y también otra tacita para la fiesta del té y por aquí tengo las cuatro sirenitas que salen en la película también y vienen en una cajita como las de las princesas y es también reutilizable, tiene forma de libro, por aquí se le ven las hojas y aquí tiene el nombre de la sirenita que viene adentro, que es Mermaid Water Lily, volumen 1, número 1 y en la parte de atrás dicen características de esta sirenita y las demás sirenitas que hay para coleccionar y aquí todas las sirenitas tienen esta ventanita en forma de estrella de mar y para abrir el paquete igual es de este lado, como si fuera aquí la cerradura con la llave aquí está el background de la cajita, tiene su colita y trae accesorios, trae aquí su mascota, su bolsa y dos accesorios que aquí es un pastel y unas galletitas por aquí tenemos a esta Mermaid Opal, ella trae su mascota, es también un pulpo, su bolsa y su jarrita y su tacita por aquí tenemos a Mermaid Animal y ella trae aquí su estrellita de mar de mascota, su bolsa de caracol trae un espejo y aquí otra estrellita y por aquí tenemos a Mermaid Treasure que trae su mascota que es este cangrejo su bolsa que es transparente y trae un arpa y trae aquí un cofre con un tesoro aquí tengo los caballitos de las princesas y fueron seis modelos diferentes para coleccionar pero todos tienen ojos de botón como las Lalaluxis y tienen colores muy llamativos y muy alegres aquí tengo estos dos que tienen alitas, por aquí tengo estos dos que tienen su corona y traen un encaje al cuello y estos dos que tienen su cuernito y tienen un encaje en su patita y estos caballitos tienen sus chinitos de plástico así que tienen su cabello y trajeron un cepillo en forma de corazón y los podías peinar por aquí tengo los caballitos de mar de las sirenas ellos también tienen sus ojos de botón como las Lalaluxis, tienen colores muy bonitos son cuatro modelos diferentes para coleccionar, dos tienen un cuernito y dos tienen una corona y también trajeron su cepillo en forma de estrella y también pueden cepillar su cabello y por aquí están sus otros amiguitos del mar que también tienen ojos de botón y por aquí tenemos un pulpo, una medusa rosa, un cangrejo naranja y la estrellita de mar rosa fuerte y por aquí tengo el playset de las Lalaluxis que son estas tres islas flotantes y aquí tenemos una jarrita que es una casita, por aquí tiene su puerta que se abre y se cierra tiene también sus ventanitas, se pueden abrir y se pueden cerrar las persianas de esta parte y aquí gira la jarrita